Silencio De puerto en puerto Silencio Solo en silencio Barquito, velero Barquito, velero Mentira Todo es mentira Los sueños y las ilusiones Sin timón hacia la deriva Susurran calladita Mar, cielo y río Llegan lejanas Madre y niña Testigo De un tiempo De tanto odio Y tanta justicia Miraban a estrella Una noche de verano Dumbrando la ternura Que tú hoy no volverás Este deporte De amanecí en su mano Inocencia Que tú hoy no volverás Que no entiende Lo que es la vida y la muerte Y los momentos aparentes Que nos tocan de vivir Y hay Que no entiende Las apariencias en caña En el mar noble Amor, tu odio se confunde Tormenta y agua Que va Que va a llorar ¿Quién entiende? ¿Quién entiende? Sabiéndolo todo esto Recoge la noche cara Que la ternura frago No busque la noche oscura Puro, 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 callejón No lo esperes Llega sola Miraba las estrellas No veía nada Vistos lumbinos Sobre No uno jugado Vamos a trabajar Hacia el cielo gris Venga los colores Que están por venir Miraba las estrellas Una noche de verano Contenando la ternura Que tú hoy no volverás Vente de parte Levares y en su mano Conocencia Que tú hoy no volverás